¿Sabían amigos que están a puntos de perder la oportunidad de convertirse en el mejor supervisor de perfiles y expedientes técnicos según el SNIP, con la certificación de la Universidad Nacional de Ingeniería y el Colegio de Economistas del Perú, organizado por Grow Corporation? Nuestro diploma de especialización profesional te ofrece grandes beneficios. En primer lugar, es el diploma más completo que existe en el país. Comenzamos en un inicio con planes de trabajo y términos de referencia, como la concepción o el diseño del plan de estudios, elaboración de perfiles o estudios de factibilidad, elaboración de informes técnicos de declaratoria de viabilidad, informe de supervisión de estudios de preinversión, elaboración de expedientes técnicos, elaboración de presupuesto de obra con S10, informe de supervisión de expedientes técnicos, así como informe de consistencia, de modificaciones y verificación de viabilidad. Es decir, el tratado más completo de un diploma de especialización profesional que te convierte en un experto en los proyectos de inversión pública para que puedas desempeñar como funcionario, ya sea en las unidades formuladoras, ya sea en la oficina de programación de inversiones como evaluador, como jefe de OPI o jefe de unidad formuladora o encargados de las unidades ejecutoras, quienes son los que elaboran los expedientes técnicos. No te pierdas la oportunidad, apresúrate y registra tu participación antes que las vacantes se agoten. ¡Nos vemos! No te pierdas la oportunidad, apresúrate y registra tu participación